¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Quién se corta mi cara? ¡Ani! ¡Ani! Luego voy a estar jugando Zodia Estás invitado a mi cumpleaños Necesitamos acá, boludo Vos sos un mod, dale ¿Quién, yo? Me limpio, sí, sí Que te dicen Saki, boludo Rompalo, huevo Yo no soy modo, sí Yo pensé que me hablaba a mí Yo dije que Yo dije que ¿De cuándo acá soy mod de Mari? De puta madre se me da mod, eh Para banear a todos No, no tengo, no No, no tengo bien Se viene la fiesta Excelente, amigos Se viene la fiesta Bueno, ahora sí le voy a dar los beats Que corresponden al cumpleaños No le voy a dar cinco en chalamadre Le voy a mandar por menos dos mil Gracias, Thundercatch Te mando un abracito Un saludito puede ser Br, 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 br Un saludo, amigo Este, conté más Ah, Thundercatch, amigo Le tengo 2k porque no tengo ni pija de beats, amigo Le daría 10k pero acabo de invertir 100 dólares hoy día No tengo 5k, cha, tendría que poner Tendría que recargar más beats Para que 5k Me lo he gastado, men Me lo he gastado por estar estonteando Mano, 5k si fuera su extensible, men Ahí sí le aumentamos el timer Le voy a decir este Feliz cumple No, ¿qué le digo? Ya es muy repetitivo, amigo Le voy a decir este Cara con los ojos Bien cerrados Y Y Soprando la vela A ver, a ver Le va a ver Es difícil ver A veces sacar los sentimientos Pero es mejor sacarlos Eri, gracias Ojo Te quiero muchísimo Ay, a mí, gracias Después dos militares Y pensé que era Eh, después dos militares Caraca, con los ojos Viste grande Soprando la vela Gracias A la mierda Dura un huevo esa alerta Eh, muchísimas, muchísimas gracias Ay, a mierda Dura un huevo esa alerta Vale, vale Gracias A la madre De la silla que casi tiras la torta ¿Eh? Te hagas para atrás Sí, ojito Ojito No, sí, ya con los 80 dólares Que te costó como para luego tirarla Y encima el plato Porque la palma de Leyo Te va a reventar la cabeza No, el plato es de plástico La verdad Ah Ah, me acuerdo Eh, muchísimas, muchísimas gracias Andy Por esos dos mil vitazos Eso Pues ahí te veo en el sodiado Dale Nos vemos Eh, viste Muchísimas, muchísimas gracias No, venga, vato Di tú Andy, eso de la torta lo va a perder